La pelea cuando entran en la recta final, está dominando todo un señor la carrera, todo un señor adelante, dejó 50 para 800 metros, viene buscando hacia la parte exterior de la cancha, pero mantiene ventaja, adelante el pupilo de Juan Andrés Rodríguez con Jorge Urdaneta, adelante todo un señor ganando la primera del programa, adelante todo un señor número 3, muy fácil ganó todo un señor. Segundo lugar para Ray Booth. Kingdom Deputy, en el cuarto Demon Amour, en el quinto Dancing the True Mile. Tercero, pero La Flaidas está sola en la punta y sin duda ya es la ganadora, adelante La Flaidas con Marcos Torre, ahora sí agarró el avance Lady Jan, pero vendrá para el segundo lugar, les ganó La Flaidas número 8. Segunda Lady Jan, tercero Oxarí, cuarto lugar para el ejemplar, ya final se mantiene todavía en la delantera Lady Ran a la carga trianera por fuera. La yegua trianera contra Lady Ran, domina Lady Ran, trianera la carga por fuera, viene Maxis para el tercer puesto en 76-2, les gana la competencia, la yegua Lady Ran, la número 2. Adelante Lady Ran, de punta a punta ganó Lady Ran, número 2. Segunda trianera, tercera Maxis, cuarta Querer, la quinta Lindavana, penúltima Little Susi, última Reina. Coral Riff, por dentro y por fuera Coral Riff, en 52, los 800, 300 metros para el final, viene pasando Reina Leticia y Coral Riff, también se mueve por fuera Coral Riff, Reina Leticia, insiste White Moment, y por dentro la otra plebeya, Coral Riff, la número 12, viene pasando a liquidar, allí se cruzó un poquito, viene a dominar Coral Riff, ya despejó el camino el 12 Coral Riff, ganó Coral Riff la carrera. En el segundo, Reina Leticia Huaymomen, la otra plebeya, Queen Doris, Doña Pilar Alameda, McDaniel para el segundo, viene atacando por el centro, Ipso facto para el tercero en los 300 finales, está crecido en la punta, War King, pero ataca McDaniel por el lado exterior, McDaniel, viene pasando a dominar la secta del programa, se resiste por dentro, War King, está dominando McDaniel, insiste War King, pero está al frente, McDaniel, el número 7, McDaniel, ganó McDaniel la carrera, segundo, War King, Ipso facto, globo de oro, maniatado, Angostureño, Real... Recta final, 50, Otramayagua dominando, Otramayagua adelante, Queen Lady desde el fondo, ahora sí comenzó el avance y sale a buscar a la puntera, Otramayagua dominando a la carga, Queen Lady para el segundo lugar, Queen Lady se acerca contra Otramayagua que se mantiene en la delantera, viene para el tercer puesto, Villasol, domina Otramayagua, Queen Lady embrujadora para el tercer puesto, Otramayagua dominando, Queen Lady para el segundo, no alcanza, Queen Lady ganó Otramayagua, número 8... En el segundo lugar, Queen Lady, la de Israel Gutiérrez ganó la carrera, se vino a la punta, domina Rosecat, el gran favorito, para el segundo viene el Mimito y viene para el tercer puesto, Alami, domina Rosecat a la carga, el Mimito contra el puntero, pero domina Rosecat la carrera, el Mimito se sigue acercando por fuera, se está parando Rosecat, el Mimito y su compañero Alami, el Mimito viene pasando, Alami cae por fuera, el Mimito a sorprender, otra victoria para Carmelo Lucio, en el día del derbi, ganó el Mimito número 7, segundo Alami... Para el tercero, cuarto, queda Salo, Bruce Gold, cuando están girando la última curva, 74-4, en busca de récord las yeguas, domina Pirates Liu, a la carga por el centro, Blomayquises se le viene encima, Blomayquises contra la puntera, Pirates Liu, se pone dura la yegua, Pirates Liu, ataca Blomayquises por fuera, Blomayquises pasando a dominar el clásico, día de la resistencia indígena, les gana el 5, Blomayquises, ganó Blomayquises el clásico... Segunda Pirates Liu, tercera Salo, Bruce Gold, cuarta Cirque Skin, quinta Novi Model... En la última curva, entran en la recta de la adrenalina, la pelea fuerte por el primer lugar, se cuela por la parte interior de la pista, el caballo Carloman, Carloman por la parte interior, y ahora se abre paso, entre dos en los tramos finales, el ejemplar Glass Breeding, entre tanto intenta meterse en la pelea por la parte exterior de la cancha, es Dertú, y en Dertú con el caballo el gaucho se viene a decidir, el gaucho domina, dominando el gaucho, ganó el gaucho... En el segundo Endersu, en el tercero Carloman con MyWhiskey6, Lorley Sky, el caballo Canaguan mensajero... En el último codo, entran en la recta decisiva, Rosenda por dentro, Raal, viene pasando ya a liquidar el gran derbi guayanés, el importado Raal, el del HM, luciendo los colores del doctor Mateo Meopolino, que galope el 10, Raal... Ya despejó el camino en el gran derbi guayanés, ganó Raal... Segunda Rosenda, Capitán Kegel, más atrás Taragüí, Redisúrbule de Gain, Don Carmelo, Red Misil, Príncipe M, Dance for My Goal... Están entrando en la recta final, por Inteligente, dominando la carrera, por Inteligente, adelante, sale a buscarlo, Messi, Sol, por la parte interior de la cancha, y viene duro, Viverrey... Por la parte exterior de la cancha, está dominando la carrera, por Inteligente, a la carga también, noe, Daniel, en los metros finales, y trata de avanzar ahora, Viverrey, para el tercer puesto, está por Inteligente, dominando la carrera, por Inteligente, adelante, a la carga también, Cacau Blue, Viverrey, viene para el tercero, con Messi, Sol, adelante, el 3, por Inteligente, por fuera, el 10, Viverrey... Conto con el ejemplar, el 11, Rosso Antico, Rosso Antico, mató... Conto con el ejemplar, el 25, Devrey... Teatral, el critical del ejemplar, el 25... Gracias por ver el video.